Vamos a aprender a tejer esta manta o cobija para cuna de bebé. Está hecha en la técnica de horquilla y la forma de unir estas tiras de horquilla es diferente porque está hecha a base de piñas. El tamaño que tiene es 1 metro 20 de largo por 70 centímetros de ancho. Los materiales que necesitamos para hacer esta cobija son 300 gramos de esta lana que en la etiqueta dice que hay que tejerla con aguja o crochet de 5 milímetros y nosotros hemos tejido con el crochet de 3.5 milímetros. Luego necesitamos una horquilla que esta horquilla ustedes ven que tiene huequitos abajo y pueden hacer este de 7 centímetros y de ancho 9 centímetros. Luego el crochet de 3.5 como lo dije, la aguja y la tijera. Para hacer esta manta o cobija necesitamos hacer 8 tiras en esta técnica de la horquilla. Hemos hecho 4 tiras de 7 centímetros de separación y 4 tiras de 9 centímetros de separación. Están hechas en la técnica base de la horquilla. Ahora vamos a recordar cómo se hace el tejido básico de la horquilla. Comenzamos con un nudo deslizado. Hacen su nudo deslizado y lo enganchan en la tira de la horquilla para lo cual se le saca la parte de arriba. Entonces, ustedes ponen este nudo en la barra de la horquilla y vuelven a cerrar el ganchito. Cierran la horquilla para luego seguir tejiendo. Entonces, una vez que ya pusieron el nudo deslizado en una barra, entonces lo que hay que hacer es aflojar ese nudo. Ya lo aflojan con el crochet para colocarlo al centro. Ven, ustedes lo van jalando y para que quede exactamente al centro de la horquilla. Una vez que ya el nudo deslizado está al centro, entonces se da la vuelta el hilo por la varilla. En este caso queda la derecha. Y vamos a hacer un enganche con la cadena. Como es la primera hilera del tejido, enganchamos con una cadena. Ven, así. Y ya está enganchado. Entonces, ahora ya se sigue tejiendo. Ustedes pasan el crochet por dentro de las dos varillas. Dan la vuelta. Ven. Y siempre ayudándose con la mano izquierda, ustedes van a tomar el hilo de la hilera anterior y el nuevo hilo que se ha pasado. Ven, así. Y hacemos un medio punto. Vuelven a pasar. Primero, pasan el crochet por atrás. El crochet, cuando ustedes están tejiendo, se queda adelante. Entonces, para hacer otro punto, entonces lo pasan para atrás, le dan la vuelta a la horquilla y forman otro bucle. Ven, así. Y van poniendo el medio punto. Así, ustedes van tejiendo hasta que tengan 144 vueltas. O sea, 144 de estos bucles. ¿Ves? 144 en cada tira. En ambos lados. Acuérdense, tienen que chequear bien de que en ambos lados queden 144 de estas vueltas. Recuerden que la técnica básica para tejer la horquilla, que es lo que estamos haciendo en este momento, ustedes la pueden encontrar en nuestra página web, tejiendoperu.com, o si no, en nuestro canal de YouTube, Esperrosas. Una vez que ya tengan los 144 bucles a cada lado, acuérdense que yo les enseño en una muestra mucho más pequeña, entonces enganchan el hilo. O sea, ustedes cortan el hilo un poco largo, de largo de la tira y lo pasan por el centro para evitar que el tejido se estire. ¿Ven? Entonces, van asegurándolo así. ¿Ya? Entonces, ustedes van pasando por el centro con una aguja con hilo. Luego, hacen un nudo. Y después, ya una vez que ya se termina el tejido, este hilo lo vamos a perder. ¿Ven? Entonces, así ya la tira les queda firme para poder hacer esta cobija. ¿Ya? Entonces, así ya les debe quedar las ocho tiras. Una vez que ya ustedes tengan sus ocho tiras, entonces ahora vamos a hacer el borde ya luego para poder unirlas. Entonces, lo que hacemos es enganchar así, cada de estos bucles de tres en tres. ¿Ven? Entonces, eso lo vamos a hacer con crochet. Entonces, lo que hacemos es, enganchamos el hilo en la unión. O sea, en la unión que queda al hacer la tira en el centro. Una vez que enganchan este hilo, van a tejer nueve cadenas en la tira que han hecho de nueve centímetros y siete cadenas en la tira que van a hecho de siete centímetros. Entonces, vamos a hacer acá nueve, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Una vez que ya están hechas las nueve cadenas, entonces vamos a comenzar a unir los bucles de tres en tres. El bucle, ¿ven? Queda así. ¿Ya? Van a ir torciendo cada tres bucles, ¿ven? Ustedes, está el bucle así, entonces, como formando un ocho y lo toman por atrás, ¿ven? Entonces, ahí están ya los tres bucles que vamos a tomar. Ustedes sacan y aseguran. Luego, van a tejer dos cadenas de separación. Entonces, tejemos una, dos y volvemos a tomar los tres bucles, siempre torciéndolo, ¿ven? Ustedes lo tuercen y lo toman por atrás. Este es el primero. Luego, este es el segundo. Y acá, el tercer bucle, ¿ven? Ahí están los tres bucles que están torcidos. Entonces, ustedes enganchan y aseguran. Y luego, tejen dos cadenas, una y dos, y vuelven a hacer lo mismo, ¿ven? Entonces, en total, les van a quedar cuarenta y ocho grupos de tres bucles a cada lado. Una vez que ya tengan ustedes las ocho tiras, cuatro, en este caso de nueve centímetros, y cuatro de siete centímetros, entonces, vamos a unirlas. El primer paso es hacer estos arcos con piña, ¿ven? Ustedes toda, toda la tira la van rodeando con estos arcos con piña, ¿ya? Y luego, una vez que tengan a ambos lados el arco con piña, entonces, se van a unir con esta cadena, ¿ven? Con esta cadena, van haciendo cadena, y se van formando unos rombos. Entonces, quedan al centro, quedan rombos, y al costado, quedan las piñas en la unión de las tiras. Entonces, ahora, vamos a hacer el paso uno, que es para, es que son los arcos con piña, y lo hacemos así. Enganchamos, ¿ya? Enganchan el hilo, y vamos a tejer tres cadenas. Entonces, tejen tres cadenas. Una, dos, y tres. Luego, de estas tres cadenas, se forma la piña. Que volvemos a tejer tres cadenas más. Una, dos, y tres. Luego, hacemos una vareta, y la enganchamos en la primera cadena, donde iniciamos la piña. ¿Ven? Entonces, enganchan la vareta en la primera cadena, y tejen la vareta. Luego, que tienen, ya han terminado la vareta, entonces vamos a tejer tres cadenas. Una, dos, y tres. Y enganchamos en el inicio de la piña con un punto deslizado, ¿ven? Entonces, así quedó formada la piña. Luego, terminamos el arco con tres cadenas. Y lo enganchamos, dejando dos grupos de tres bucles que hemos hecho, lo enganchamos con un medio punto. ¿Ven? Esto van a ir repitiendo, este motivo van a ir repitiendo a todo lo largo que tienen la tira. Entonces, comenzamos de nuevo, ¿ya? Tejemos una, dos, y tres cadenas. Formamos la piña, que tejemos una, dos, tres. Tejemos un acá al centro. Y luego, hacemos tres cadenas. Una, dos, tres. O sea, que tejemos tres cadenas, vareta y tres cadenas. Y enganchamos con un punto deslizado en el inicio de la piña. Y luego, vamos a tejer tres cadenas. Una vez que ya terminaron de hacer todos los arcos, en los costados de las tiras. No en el ancho. Ustedes los hacen, estos arcos de bucle, lo hacen en la parte del costado de las tiras. Entonces, enganchan con un medio punto y acá jalan el hilo y lo cortan. Entonces, vuelven a hacer exactamente igual en estas a lo largo. Esta tira se supone que es bien larga. Entonces, ustedes vuelven a hacer esos arcos de piña también en los largos, en los costados de la tira. Hasta acá, hemos hecho la tira con estos arcos con las piñas. Ven, acá. En ambos lados, hemos puesto estos arcos con las piñas. Este borde de acá, lo hacemos al final, que también son arcos con piña. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, esta unión que queda en rombos, que se hace con las cadenas, las cadenitas. Entonces, ahora ya vamos a hacer esta unión con las cadenas. Entonces, comenzamos. Esta es la tira hacia lo largo. Entonces, comienzan. Primero, tejen ocho cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Enganchan encima de la piña. Ven. En la parte de arriba de la piña, enganchan con un medio punto. Luego, vuelven a tejer ocho cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y enganchan en la siguiente piña. Así, ustedes van enganchando entre piña y piña las ocho cadenas. Ya, todo el largo de la tira. Una vez que ya engancharon todas las piñas, entonces vamos a terminar también con ocho cadenas hacia el inicio. Ven. Acá donde se inicia la tira. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Entonces, enganchan. Y cortan. Ya. Entonces, así van haciendo toda la primera tira. Así. Enganchan. Y luego cortan. Y después ya se pierde con aguja. Ven. Cortan. Así. Aseguran. Y lo cortan. Ya. Entonces, ahora vamos a hacer, vamos a hacer la otra tira. Entonces, una vez que una tira ya tiene esta, esta, esta cadena, entonces vamos a hacer la otra tira. Y se va tomando la cadena para hacer la unión. Entonces, ustedes nuevamente enganchamos en el inicio de la tira. Así. Y tejen ocho cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Entonces, enganchan en la primera piña. Ya. Con un medio punto. En la parte de arriba de la primera piña, ustedes lo enganchan con un medio punto. Entonces, ahora vamos ya a hacer el enganche a la otra tira. Entonces, lo que se hace así es. Ustedes tejen una, dos, tres, cuatro cadenas. Agarran la tira con la que ustedes van a unir. Entonces, la ponen así. Revés con revés. Y hacen un medio punto. Esta es la cadena de la otra tira que están enganchando. Entonces, con el crochet, cogen y hacen un medio punto. Entonces, ese equivale a la primera cadena. Entonces, en este caso ya tendríamos cinco cadenas. Entonces, tenemos seis, siete y ocho. Y vuelven a enganchar en la piña. Ven, así ustedes van a hacer el enganche en toda la hilera. Ven, ustedes tejen cuatro cadenas, hacen un medio punto, enganchan y vuelven a la otra piña. Y cuando terminan toda la hilera, toda la hilera de las piñas ya les ha quedado unida las dos tiras. Entonces, vuelven y terminan con ocho cadenas. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y lo enganchan en el inicio, o sea, en el final, digamos, de la tira, ¿no? Entonces, hacen un medio punto y luego cortan. Entonces, así es donde quedan todas las tiras unidas. Ven, acá está el enganche. Son cuatro, cuatro cadenas, enganchan a la, a la, y cuatro cadenas a la piña. Vuelven a tener cuatro cadenas, enganchan y enganchan a la piña. Lo primero que tienen que hacer es, acuérdense, una tira, terminan de hacer todo las ocho cadenas de piña y piña. Y cuando ya están terminadas toda la hilera con estas ocho cadenas, entonces vuelven a tejer, agarrar la segunda, la segunda tira y ahí es donde enganchan. Una piña, cuatro cadenas, hacen medio punto, cuatro cadenas, así van, así van haciendo y ya quedan unidas las tiras. Luego, donde no están los bucles, donde no están los bucles, los bucles los ven ustedes que van hacia lo largo. Entonces, todo el costado que queda a la hora de unir los bucles, ustedes también van haciendo lo mismo. Tres cadenas la piña, tres cadenas y enganchan. Y así van tejiendo todo el borde de la, de la, de la cobija. Y así, ya les queda lista esta manta o cobija, que en este caso es para poner encima de la cuna. Ahora, si ustedes desean que sea más, más larga, le aumentan más tiras. O si también desean que sea más corta, también es menos tiras. O también pueden variar el tamaño de, de acuerdo al tamaño que hacen el, el largo de las tiras. Te invitamos a seguir viendo nuestros videos tutoriales. También puedes suscribirte a nuestro canal y visitar nuestra página web tejendoperu.com